Bienvenido a FlexFlix, la primera plataforma de entretenimiento inteligente vía streaming del mundo. Un pasaporte al futuro que redefine la forma en que estudiantes de todas las edades, padres y docentes se relacionan con el conocimiento entretenido y la inteligencia artificial en su vida cotidiana. Disfrutan FlexFlix, más de 120 estrenos mensuales en tres idiomas, introducidos en nuestra vida cotidiana gracias a divertidos copilotos que acompañan a cada integrante de la familia en función de sus intereses. Urox, Foxy, Max, Mia y Luca son compañeros virtuales diseñados para las distintas edades, que enriquecen la experiencia de entretenimiento inteligente comentando y reaccionando a los contenidos al estilo de las plataformas interactivas a través de la óptica específica de cada rango etario. Los temas curriculares y de la vida diaria son potenciados con inteligencia artificial y llevados a todos los dispositivos de manera orgánica, actual, flexible y divertida. Todos los días se estrena nuevo contenido Kids and Teens para que puedas sumarte al método inmersivo aumentado de FlexFlix y adquirir nuevos conocimientos, habilidades y practicar idiomas para aumentar tu inteligencia. FlexFlix es un portal de descubrimiento, una innovadora alternativa que suma la diversión e interactividad del streaming a través de sus seis canales trilingües en vivo. Más de 8.000 películas edutainment para niños, adolescentes, padres y docentes. Y un caudal constante de nuevos contenidos de entretenimiento aumentado que enseña a utilizar inteligencia artificial de manera productiva para transformar el tiempo de pantalla en una aventura valiosa y totalmente enriquecedora. FlexFlix es una experiencia inmersiva que también permite a los usuarios crear sus propios videos y compartir conocimientos con toda la comunidad en un entorno completamente confiable. Interactúa, juega y diviértete en una plataforma segura y adaptativa. FlexFlix es la oportunidad de tender puentes de conocimiento entre chicos y chicas en edad escolar, sus familias y sus escuelas. FlexFlix. Entretenimiento inteligente. FlexFlix. Contra. Baja. Gracias.